¿Te has preguntado por qué aún haciendo una dieta baja en calorías no bajas de peso? Te cuento que la obesidad es una inflamación crónica de bajo grado que se relaciona con los alimentos que consumes y con tu microbiota intestinal. Hasta ahora evidencias científicas han tratado de explicar por qué cuando tenemos sobrepeso u obesidad estamos inflamados y lo han tratado de explicar a través de dos mecanismos principales. El primero es que un exceso de tejido graso, un exceso de tejido adiposo sobre todo en la región abdominal produce una remodelación de ese tejido, es decir se cambia o se altera la arquitectura de ese tejido lo que conlleva a un mayor estrés oxidativo e inflamación y esta inflamación es la que a la larga nos puede llevar a resistencia a la insulina. El otro mecanismo es que la disbiosis intestinal, por ejemplo el desequilibrio de nuestra microbiota intestinal por los alimentos que consumimos, por ejemplo muchos cereales, trigo, avena sedada, centeno, maíz, arroz, grasas saturadas, al final disparan la insulina y esta insulina también propicia la inflamación. Entonces estas personas con sobrepeso o con obesidad tienen mayor susceptibilidad a desarrollar resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, enfermedades cardiovasculares y también son más susceptibles a las infecciones y a las complicaciones por ciertas infecciones. Entonces en NutriWide te queremos dar todas las herramientas para que puedas evitar eliminar esa inflamación y puedas bajar de peso a través del protocolo 3R ajustado a tus objetivos y necesidades.